¿Nos puedes comentar el resultado? ¿Cómo lo ves? Yo estoy muy emocionado, muy satisfecho. Contento por traer esta película aquí a León. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Es una película que, entre otras muchas virtudes que tiene, una de las que yo estoy más orgulloso es que muestra a León como una ciudad bellísima, como lo que es. Creo que muestra sus virtudes arquitectónicas y sus virtudes de historia. Entonces, muy contento, la verdad es que muy contento con la película, con el resultado final. ¿Vamos al estreno oficial? Todavía no sabemos. Estamos ahorita en negociaciones con la distribución. Ahorita la están moviendo en festivales. Acaba de estar en Cannes. Hay comparadores interesados. Entonces, vamos a ver cómo se mueve la distribución. Pero ahora mismo no hay fecha para el estreno. No hay fecha para el estreno. Ni sabemos por qué.